Bueno que no llegaba ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora se vino de su casa? A las 7 Van a ser las 11 Pero vengo por ahí Mira, repulsame ¿Mande? Repulsame Highway viene encargada Yo con el carrito del niño Dije, yo ahorita las alcanzo Ya me viene a las 7 ¿A las 7? ¿A las 7? Sí ¿Otra vez? Mira, mi tupolote irá ¿Está bien? ¿Qué traes? Ay, hijo de la jodida Déjame llegar a ver allá ¿ Algunos因 creators? ¿Por qué? ¿Estamosนะ? ¿Estamos ustedes ? ¡Gracias!